Marca España, con Paula Duarte. Hola, ¿qué tal? La empresa de la que vamos a hablar hoy forma parte de la historia del cine, el teatro y la televisión desde 1856. Pero probablemente su mayor éxito está en la capacidad de adaptación, de evolucionar con el tiempo. Actualmente, Peris Customs es la sastrería del siglo XXI, especialista en alquiler y confección de vestuario y bisutería de todas las épocas. Su mano está detrás de la mayoría de las producciones de las plataformas de televisión. Seguro que les suena el Ministerio del Tiempo, The Crown, Peaky Blinders, La Casa de Papel... También se ha encargado del vestuario de películas españolas y extranjeras. De todo ello vamos a charlar enseguida con el director de Peris. Además, visitaremos el Reina Sofía, uno de los museos españoles más importantes, que este año está de aniversario. Cumple 30 años. Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España. Es la banda sonora inconfundible de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, una de las muchas películas en las que la empresa española Peris Customs ha puesto su vestuario. La lista es interminable. La trinchera infinita elegida para representar a España en la próxima edición de los Oscars, por ejemplo. Y muchas ya míticas como Espartaco, porque Peris Customs tiene más de 160 años de vida. Actualmente es la responsable del vestuario de muchas series españolas y extranjeras, como Chernóbil. Por cierto, que la empresa española donó todo el material que fabricó para esta serie a hospitales y residencias durante el confinamiento. Saludamos a Javier Toledo, director de Peris Customs. Bienvenido a Marca España. Buenos días. Bueno, han pasado más de 160 años desde el inicio de la empresa en Valencia, porque allí está el origen de todo, ¿verdad? Sí, correcto. El origen es un asastre valenciano que empezó a fabricar trajes en ese momento para el teatro y para la ópera y que poco a poco esa fabricación que se hacía en venta empezó a alquilar los trajes y así empezó la historia de Peris en Valencia, luego en Madrid y luego se fue creciendo. Vivió la época dorada del cine de Broston en España y ha ido creciendo paulatinamente desde el año, pues eso, desde 1856 que se creó esta compañía. Bueno, en esos inicios creo que su éxito fue tal que, como nos dice, abrieron sucursales en Madrid y Barcelona, que se mantuvieron creo que hasta después de la Guerra Civil y luego ya apostaron por establecerse definitivamente en la capital, ¿no? Exactamente. Eso fue la idea y nosotros lo que hicimos fue heredar de esas compañías todo el know-how y todo el stock que tenían acumulado de todos esos años y así pues es la marcha del Peris actual. Bueno, luego vamos a hablar, por supuesto, del Peris actual, pero vamos a recordar un poquito aquella época mítica, porque ya nos decía, los Spaghetti Western fueron, por ejemplo, una oportunidad de oro para la compañía, pero también hicieron cintas españolas inolvidables, por ejemplo, vamos a escuchar a la inconfundible Sara Montiel en el último cuplé, que es una de las cintas en las que puso el vestuario Peris. Bueno, fue una época dorada para el cine y también para la empresa, imagino, ¿no? Sí, porque ya le digo que además se coincidió con la época dorada del cine en España, que fue cuando estaban en marcha los estudios Browston y que se hicieron grandísimas series, digo, series películas como El Cid o como Cleopatra o como muchísimas producciones en las que participó en ese momento Peris, ¿no? En la historia temprana del cine español, fundamentalmente con la ayuda del cine extranjero. Del cine extranjero vamos a hablar porque no podemos dejar de destacar Espartaco. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Bueno, muy especial porque consiguieron el Óscar a Mejor Vestuario en 1960. Correcto, correcto. Y además ha sido una de las grandes, grandes producciones en cuanto a volumen de vestuario porque participaron prácticamente 12.000 extras, ¿no? Tanto extras de los pueblos en los que se fue rodando, como del propio ejército español que también hizo de extra en esta producción, ¿no? Bueno, y no solo en películas ha participado a lo largo de su historia Peris, también en óperas. Imagino que hacer el vestuario de una ópera es muy especial, ¿no? Y complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque realmente no suele haber mucho tiempo, además. Y hay que adaptar, obviamente, a probar todo el vestuario a cada uno de los que participan, ya sean coro o los propios cantantes. Sí, es complicado. Es complicado. Y esto lo siguen haciendo. Además hay que prepararlo para que... La verdad es que hacemos cada vez menos, intervenimos cada vez menos en teatro y en óperas para dedicarnos mucho más al cine y a la televisión. Bueno, además, actualmente tienen varias sedes fuera de España. Han apostado muy fuerte por la internacionalización y creo que es un proceso que, además, empezó precisamente usted. Pues mira, nosotros empezamos a internacionalizar, por así decir, Peris en el año, hace cinco años, pues por muchas razones. Primero porque la aparición de la serie de televisión han cambiado muchísimo el panorama de producciones en el mundo y sobre todo en Europa y tuvimos la decisión de establecernos en aquellos países en los que se producía fundamentalmente televisión y por eso abrimos delegaciones en Hungría, que es uno de los grandes países productores europeos, en la República Checa, en Austria, en Francia, en Portugal y ahora en México, porque todo esto responde un poco al criterio que se está siguiendo en la producción de cine en este momento en el mundo. En este momento estamos presentes en 11 países en el mundo y con la intención de seguir creciendo. Usted tenía claro que había que salir al exterior y también que había que crear mucho stock, ¿no? Es otra forma también de funcionar. Es muy importante en el mundo del cine y ahora que ahora, pues digamos que se han reducido los tiempos de preparación es poder disponer de stock para cubrir las necesidades, sobre todo de extras, de las producciones y del cine y sobre todo de la serie de televisión. Tener stock es clave para tener el stock adecuado para poder atender a esa demanda que está creciendo, obviamente, que es extraordinariamente creciente en estos tres años, ¿no? Y lo que queda, por supuesto. ¿Y cuántas prendas tienen preparadas para ser alquiladas? Porque creo que es una barbaridad. Pues mire, en total sería muy difícil decir lo exacto, pero estaríamos hablando entre 6 y 7 millones de prendas más o menos. Madre mía, repartidas por todas las sedes que tienen. ¿Y cómo deciden que stock hay que preparar? Bueno, porque no se sabe qué es lo que se va a rodar próximamente, ¿no? ¿O cómo lo deciden? Pues intentamos cubrir más o menos en todos los sitios las épocas, todas las épocas en las que creemos que se va a producir y obtener con la suficiente antelación, pues, información sobre las producciones. Y así es como movemos en función de dónde se vaya a realizar la producción, intentamos mover el stock. Obviamente, no siempre acertamos y hay muchas veces que hay que correr mucho, ¿no? Para moverlo lo más rápidamente posible cuando tenemos información nueva o empieza una producción nueva. Y ahora se alquila más el vestuario o también siguen fabricando para proyectos concretos. Yo creo que, en general, se alquila mucho más, pero también seguimos produciendo por muchas razones, o porque no está presente todo el stock que necesitamos o porque son las tallas específicas. Desde luego, para los actores principales se suele siempre fabricar. Y yo creo que, en general, la utilización del stock ha subido, ha subido muchísimo, pero eso no quita que seguimos produciendo y seguimos produciendo incluso para incrementar ese stock y para mejorar ese stock, ¿no? ¿Y cuál ha sido el proyecto más complicado de esta última etapa, de la suya? Pues, no sé. Hemos tenido varios muy complicados, pero depende, porque puede ser si es, yo diría que si es de ropa civil, pues hemos tenido producciones como vikingos o como una que hemos estrenado hace relativamente poco tiempo, que es del siglo XIX, pues Bridgetton se llama. Yo creo que serían un poco las más difíciles. Desde el punto de vista de uniformes, pues yo creo que ha sido, últimamente, en 1917, ha sido una de las más complicadas. Las de época quizá tienen más complicación para ser fieles a la historia. Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y sobre todo las que no son 100% fieles a la historia, sino aquellas que son, lógicamente, con la visión artística de los directores de vestuario, de los directores, por los cambios que hay que hacer, porque al fin y al cabo estamos hablando de ficción, ¿no? Entonces, muchas veces hay que adaptar la realidad histórica a la ficción inventada para esa producción en concreto, ¿no? ¿Y cuál es la que más satisfacciones le ha dado? Será difícil elegir, imagino. Es que yo creo que, mire, le digo, hemos hecho, el año pasado, hemos hecho 485 producciones. Madre mía. Es muy difícil, es muy difícil decir de una en concreto, ¿no? Pero bueno, se puede imaginar que cada una de ellas, individualmente, tiene en sí mismo una complicación. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a cada una de ellas en todo momento, ¿no? Bueno, lo decía usted antes, la irrupción de las grandes plataformas de televisión que producen muchas series al año, ha cambiado mucho el negocio, ¿no? Y lo ha animado, ¿no? Tienen mucho trabajo. Bueno, lo ha cambiado radicalmente. Yo creo que la aparición de las plataformas, de las necesidades de contenidos, en general, sea de cine o sea televisión, las dos opciones valen, ha cambiado el panorama completamente y, desde luego, ha hecho algo más que mover el mercado. Yo creo que ha hecho que este mercado de producción, en general, audiovisual, haya crecido y siga creciendo y vaya a seguir creciendo durante bastante tiempo en los próximos años, ¿no? Sí, sin ninguna duda, ha sido un cambio brutal. Bueno, yo tengo aquí apuntadas algunos títulos de series españolas, también de extranjeras, en las que ha participado Peris. Por ejemplo, Inés de la Alma Mía, El Ministerio del Tiempo, The Crown, Peaky Blinders, Vikingos, La Casa de Papel, bueno, es que lo han hecho todo, ¿no? O Babylon Berlin, sí. Yo hemos hecho, bueno, La Casa de Papel, que es más ropa contemporánea, pero hemos hecho, yo creo que Peris en los últimos cuatro años ha participado, yo diría que en el 70 o 75% de las producciones europeas y en el 50% de las producciones americanas, de alguna forma, porque muchas veces no solo hacemos nosotros la producción entera, sino que compartimos con otras casas de vestuario la producción. Pero sí hemos participado en muchos de los grandes títulos que se están manejando ahora, hemos participado bastante. Y bueno, y últimamente, ya sabemos cómo estamos sufriendo todos la pandemia, de la Casa de Papel o de Chernóbil, se ha estado utilizando mucho material, ¿no?, para combatir el coronavirus. Ustedes decidieron donarlo y además se pusieron a fabricar mascarillas durante el confinamiento. Cuéntenoslo. No, lo que pasó, bueno, sí, efectivamente, lo que pasó es que cuando empezó el confinamiento, que la verdad es que había necesidad, había una necesidad de todo, prácticamente en todos los, en muchos estamentos, desde las residencias hasta los hospitales, hasta las puertas de seguridad del Estado, lo que hicimos fue, no solo del material que teníamos de Chernóbil, que era material original fabricado, pues que era material anticontaminación nuclear, que varía perfectamente, teníamos también de otras producciones, una de ellas que no se ha estrenado todavía, muy importante, teníamos prácticamente 5.000 trajes de protección que donamos a distintas instituciones. Luego, como no había prácticamente de nada, la verdad, pues decidimos dedicar nuestros talleres a fabricar mascarillas y luego a nuestros compradores a comprar guantes y geles por todo el mundo. Todo eso, pues, junto, nos permitió ayudar a bastantes instituciones, que no solo una, sino varias de ellas. Bueno, qué maravilla, contribuyendo a parar el coronavirus. Bueno, lo que intentamos fue que el cine, de alguna forma, nosotros representando la parte que podíamos del cine, contribuyera a lo que, pues, a la situación, que es la, yo creo, la más terrible que se ha vivido desde, yo creo que desde siempre, ¿no? Desde luego. Bueno, entonces las producciones de cine y de series pararon, ¿se han retomado con normalidad? ¿Cómo están funcionando ahora? Se han retomado muchísimas producciones, se han acelerado algunas producciones, que no estaban previstas incluso para este año, y hay otras que, desgraciadamente, porque dependiendo de las localizaciones, pues han sufrido más, porque aquí sí que se depende de la disponibilidad, obviamente, de los actores, de la capacidad de movimiento de los equipos, etc. Pero yo diría que una parte muy importante de la actividad se ha retomado, sí. No toda, no toda, y no en todos los países por igual, pero grande. Pero sí en España, en España ha sido uno de los primeros países en Europa en retomar la actividad, la verdad. Y con un crecimiento bastante importante. Imagino que con un protocolo anti-COVID, que no sé si es muy difícil de cumplir, ¿cómo les complica la vida en esto del vestuario? Pues que estamos desinfectando vestuario permanentemente, y no solo nosotros, sino también las producciones tienen que estar desinfectando el vestuario muy, muy, muy a menudo. Y complica, por supuesto, la producción, destrasa a todas las producciones y complica, incluso incrementa de una forma importante los costes, no solo por el vestuario, sino por todos los protocolos que se tienen que seguir, ¿no?, de cara a los, por supuesto, a los actores y de cara a la participación de los extras en las producciones y el equipo técnico, ¿no? Por cierto, también tienen joyería, ¿no?, también alquilan joyería. Correcto. Joyería, bueno, joyería es joyería de cine, sí, claro. Sí. Sí, sí. Sí, tenemos una de las, tenemos la casa de joyería más importante del mundo en alquiler de, para alquiler de, de bisutería, de joyería, de accesorios y de complementos. Imagino que también, bueno, lo más complicado, pero yo supongo que también muy satisfactorio de preparar la joyería de época, ¿no?, la bisutería de época. Sí, correcto. Hay que, hay que, hombre, muchas veces hay que, hay que adivinar, porque no hay muchos modelos que copiar, la verdad, hay que adivinar cómo era, intentar copiar mucho sobre imágenes y sobre pinturas, pero sí que, sí que reproducimos, sí que reproducimos mucha, mucha bisutería de época, bisutería, obviamente. Nos decía antes que están presentes en 11 países, ¿cuántas personas trabajan para, para Peris? Directamente somos 80 y 90 personas y directamente unas 300, más o menos. Bueno, y cuéntenos, ¿qué tienen entre manos ahora? ¿Qué se pueda contar? Pues poco, la verdad, porque una de las cosas, una de las cosas que tenemos que guardar con mucha confidencialidad son los estrenos de las producciones nuevas, ¿no? Pero sí que le puedo decir que hay producciones y nuevas series y nuevas películas que son extraordinariamente interesantes y que les va a gustar. Luego también estamos, lógicamente, trabajando en muchas temporadas adicionales de series, de muchas series y en algunos remakes que van a ser interesantes. Por ejemplo, y es el único que voy a nombrar porque es en un remake de Sissi, de la actriz, en serie, que va a ser bastante, bastante impresionante. Bueno, están presentes por todo el mundo y ya nos ha dicho que más de un 70%, ¿no?, de las producciones, bueno, están ustedes ahí. Sí, yo creo, es difícil decir la cifra exacta, pero sí, yo creo que en Europa, desde luego, y en el mundo, pues yo estaríamos más o menos en el 50% de las producciones. O sea, que casi todas las series que vemos y películas, bueno, está ahí la mano de Peris. Está, está. O sea, con mucho, con poco, con medio, pero sí, estamos, estamos en ella, en la mayoría. Pues Javier Toledo, director de Peris Customs, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Marca España y nada, estaremos pendientes de todo el vestuario ahí, a ver qué vemos. Encantadísimo y muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad.